El emperador japonés Akihito y la emperatriz Michiko son una de las parejas reales más famosas del mundo. Su historia de amor es como un cuento de hadas, y llevan juntos más de 60 años. Por el bien de su amada esposa, el emperador rompió tradiciones centenarias del país. ¿Qué tradiciones rompió? ¿Y qué pruebas pasó su amor? No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Empecemos. La monarquía japonesa es la más antigua del mundo. Desde hace más de 2700 años gobierna el país la dinastía a la que pertenece el emperador Akihito. Japón es conocido por su apego a las tradiciones ancestrales. Y Akihito fue el primer gobernante que cambió costumbres centenarias por el bien de su amada Michiko. Ahora estás a punto de descubrir cómo ocurrió. Michiko Soda nació en 1934 en Tokio, en el seno de una familia rica y bastante famosa. Su padre era propietario de una de las mayores empresas de molienda de harina de Japón. La niña creció sin pasar necesidad de nada. Pero comenzó la guerra, que cambió por completo la vida de la familia Soda. Durante la guerra, el negocio del señor Soda se vino abajo. Sus molinos fueron destruidos y la familia quedó casi en la miseria. La madre y sus hijos tuvieron que abandonar la capital e instalarse en un pueblo de montaña. Para alimentar a su familia, Michiko y su madre tuvieron que trabajar duro. Ellas mismas se encargaban de la casa, trabajaban la tierra y cuidaban del ganado. Los duros años de la guerra siempre han permanecido en la memoria de la niña, que se acostumbró a aceptar las pruebas y los golpes del destino con humildad. Tras el final de la guerra, la tranquila vida de la familia se restableció gradualmente. Michiko volvió a la escuela y se graduó con honores. Después se graduó en la Universidad de Tokio, también con honores. Como mejor estudiante, hizo prácticas en Harvard y Oxford. A mediados de la década de 1950, la joven estuvo a punto de casarse con el destacado escritor japonés Yukio Mishima. Posteriormente, fue nominado tres veces al premio Nobel, pero nunca lo recibió. Le faltaba muy poco, quizás la ayuda de una buena esposa, pero a Michiko le esperaba un destino muy distinto. Y el tenis y una feliz coincidencia la ayudaron a cumplirlo. En 1957, la chica se fue de vacaciones a la costa cercana a Tokio. Cerca del hotel donde se alojaba había una pista de tenis. Le gustaba tanto este deporte que prefería jugar con la raqueta durante días a tumbarse en la playa. Los rivales eran los mismos veraneantes del hotel local. Uno de ellos era un chico delgado. Jugó un poco débil, pero mostró una gran persistencia en la cancha. Michiko consiguió ganar con mucho esfuerzo, y se fue a los vestuarios con cara de satisfacción. ¿Sabes que has derrotado al dios viviente? Preguntó horrorizada su amiga. Y entonces la chica se dio cuenta de por qué aquel tipo le resultaba vagamente familiar. Lo cierto es que los monarcas de Japón llevan oficialmente el título de dioses vivientes. Esto se debe a que según la leyenda, el antepasado de la dinastía reinante fue la diosa del sol Amaterasu. Michiko cayó en el estupor, y unos minutos más tarde el mismísimo dios viviente apareció en el vestuario e invitó a la chica a un café. En aquel momento, él se mostró muy tímido y, según recordó más tarde, incluso tartamudeó un poco. El caso es que se enamoró perdidamente de Michiko y ya en la pista de tenis decidió firmemente casarse con ella. Pero no fue fácil. Toda la élite aristocrática de Japón se opuso al matrimonio desigual. El matrimonio del príncipe heredero con una plebeya se consideró una flagrante violación de tradiciones centenarias. Incluso en presencia de Akihito, los detractores llamaban desafiantemente a Michiko, hija de molinero, y la humillaban de todas las formas posibles. Pero el príncipe era inflexible. En aras de la felicidad con su amada, estaba dispuesto a ir en contra de las tradiciones familiares. Akihito declaró que o se casaba con Michiko o no se casaría nunca. Defendió obstinadamente su decisión, y el consejo de la corte imperial tuvo que aceptar el matrimonio. Pero surgió otro problema. Michiko también se enamoró de Akihito, pero no quería causarle problemas políticos con un matrimonio desigual. Durante varios años, se negó a casarse para no exponer a su amado a un aluvión de críticas. El príncipe tuvo que esforzarse mucho para convencer a su amada de que se convirtiera en su esposa. Por fin, en abril de 1959, se celebró la tan esperada boda. El novio tenía 25 años y la novia 24. En aquel momento, todo Japón conocía el amor del joven príncipe por una chica sencilla. A diferencia de los aristócratas, la gente corriente acogió con satisfacción la boda de Akihito. La novia del heredero al trono se convirtió en un verdadero ídolo del país y en una cenicienta japonesa. Aunque algunos críticos consideraron el matrimonio una pérdida de la dignidad imperial y pidieron que se prohibieran por ley este tipo de uniones. Cuando se anunció que la boda se retransmitiría en directo, los japoneses empezaron a comprar televisores. En una semana se vendieron más de 2 millones de televisores. En aquella época eran extremadamente caros, pero eso no detuvo a los habitantes del país del sol naciente. Un número récord de japoneses vieron la retransmisión de la ceremonia. Durante varios días después de la ceremonia, continuaron los festejos multitudinarios en el país. Por primera vez en casi 3.000 años de historia de la dinastía imperial japonesa, una chica de una familia corriente se convirtió en la esposa del heredero. Y hay que decir que a los ciudadanos japoneses les gustó este cambio. El amor de la gente por Michiko se hizo aún más fuerte cuando la pareja tuvo hijos. Un año después de la boda, nació un niño llamado Naruhito. Actualmente sustituye a su padre en el trono y es el emperador de Japón. Cinco años después nació su hijo Fumihito, seguido de una hija, la princesa Sayako. La vida parecía ser perfecta. Pero las cosas no eran tan sencillas para Michiko. El padre del príncipe, entonces emperador Hirohito, era favorable a la elección de su hijo. Pero a la madre del príncipe, la emperatriz Koyun, no le gustaba nada a su nuera. Maquinaba contra ella, la atormentaba con reproches e intentaba por todos los medios destruir el matrimonio de su hijo. Esto llevó a Michiko a una prolongada depresión. Pero en esos momentos recordaba lo que había pasado durante la guerra. En comparación con aquellos años, todas las dificultades parecían superables. Las relaciones se habían vuelto tan tensas que Michiko tuvo que mudarse del palacio a una villa en el campo. El príncipe no dudó en seguirla, eligiendo claramente su bando. Los amantes siguieron rompiendo tradiciones centenarias. Al hacerlo, despertaron aún más la admiración de la nación y el resentimiento de los críticos. El futuro emperador Akihito y su esposa llevaron desafiantemente la vida de la gente corriente. Se dirigían el uno al otro por su nombre, sin títulos. Criaron solos a sus tres hijos. Bañaron personalmente a los niños y caminaron con ellos, prepararon comida. Aunque, según la tradición, en cuanto los hijos de la realeza cumplían tres años, debían quedar al cuidado de niñeras y tutores. En la década de 1970, la familia se convirtió en un verdadero modelo a seguir. Muchos japoneses aspiraban a ser como Akihito y Michiko. Les copiaban en su ropa, estilo de vida y comportamiento. Por desgracia, había quienes no se alegraban de la felicidad de los demás. En 1975, Michiko fue atacada por un intruso. La cicatriz sobre su ojo permaneció el resto de su vida. Desde entonces, Michiko lleva sombreros pulcros de cierto modelo, fuertemente recogido sobre la frente. En 1989 se produjo un acontecimiento muy importante en la vida de la pareja. Se convirtieron en monarcas de Japón. El padre del príncipe, Hirohito, murió tras 62 años de reinado. Akihito se convirtió en el único emperador del mundo y Michiko en emperatriz. La cariñosa pareja viajó por todo el mundo, incluidas misiones de mantenimiento de la paz, y organizó docenas de actos benéficos. El accidente de la central nuclear de Fukushima fue una gran prueba para los monarcas. Akihito y Michiko participaron personalmente en el traslado de personas de la zona del terremoto contaminada por la radiación. Gracias a ellos, cientos de miles de personas se salvaron. A principios de la década de 2010, los japoneses no solo querían a sus monarcas, sino que los consideraban héroes nacionales. La carrera de los políticos terminó para la noble pareja en 2019. A la edad de 86 años, Akihito renunció voluntariamente al trono, cediéndolo a su hijo Naruhito. Es la primera vez en los últimos 200 años que un emperador renunció por voluntad propia. Normalmente, un emperador gobierna hasta su último aliento. Hoy, sus hijos siguen el ejemplo de sus padres. El hijo mayor, que es el actual emperador de Japón, se casó con la hija de un diplomático. El hijo mediano también eligió a una chica corriente no perteneciente a la familia real. Y la hija menor se casó con un japonés corriente. Todos ellos eligieron el amor, igual que sus padres. La pareja de ex monarcas vive en una modesta residencia de campo. Cada mañana, la pareja pasea por el parque donde crecen los árboles de Sakura. Como hace 60 años, el hombre y la mujer se cogen conmovedoramente de la mano. A pesar de los años, se miran con adoración y admiración. ¿Qué te parece esta conmovedora historia de amor? Compártela en los comentarios. Suscríbete al canal y no olvides darnos un like. Hasta pronto.